Hola, en este vídeo vamos a trabajar los contenidos de la unidad 2 de la materia de herramientas matemáticas y estadísticas aplicadas de la carrera de corretaje inmobiliario de la Universidad Nacional de Rosario. Va a ser un vídeo largo porque tenemos muchas cosas para ver. Van a ver que por momentos nos vamos a encontrar con notación matemática que asusta un poco, que parece engorrosa, así que siempre que podamos vamos a tratar de llevar todos los conceptos y todas las cosas que aparecen escritas a un español coloquial, con la esperanza de que eso nos ayude a entender y digerir este tema que tiene muchísimas aplicaciones. El tema que nos toca ver es el de funciones. Vamos a definir las funciones y ver algunas de sus características, después nos vamos a detener en algunos ejemplos particulares de funciones y finalmente vamos a trabajar con un tipo particular de funciones, que son las funciones lineales, y las vamos a aplicar a algún ejemplo puntual. ¿Qué es esto del concepto matemático de función? Bueno, una función surge para vincular dos cantidades o dos magnitudes de manera que una queda en función de la otra, es decir que nosotros vamos a poder relacionar magnitudes o cantidades como costo, longitud, superficie, volumen, cantidad de alguna cosa, tiempo transcurrido, cantidad de partículas, de personas, entre otros muchos ejemplos. Eso no nos dice mucho, así que vamos a poner algunos ejemplos, como por ejemplo, hacerle corresponder a cada persona su altura, o bien a distintas aristas x de un cubo le hacemos corresponder el volumen de ese cubo, a cada tiempo le hacemos corresponder la posición o la distancia recorrida por algún objeto, o al radio de un círculo le asignamos o le hacemos corresponder el área que la podemos indicar con la letra A. Vamos con una definición un poquito más formal de lo que es una función en el sentido matemático. Decimos que una función f que va de A en B es una terna, es decir, un conjunto de tres cositas, A y B, que son conjuntos, y una ley que indicamos normalmente como f, que a cada elemento del primer conjunto, el conjunto que llamamos A, le hace corresponder un único, y esto es muy importante, un único elemento del conjunto B. A ese primer conjunto A, lo llamamos dominio de la función, y lo indicamos escribiendo DOM de F. Al conjunto B, donde vamos a parar con esa ley, lo llamamos codominio de la función, y lo anotamos con COD de F. Y las leyes correspondientes a cada función, que en este ejemplo la indicamos con F, que es el nombre que generalmente se la da, también las podemos indicar con G, con H, con P, o con cualquier letra. En general vamos a usar alguna que tenga algún significado, posiblemente para el problema que estamos analizando. Y acá aparece la primera notación importante que vamos a utilizar cuando trabajemos con funciones. Decimos que f dos puntos A flechita B barra X flechita F de X. Eso que está ahí se lee la función F, que va de A en B, de modo tal que a cada X le hace corresponder F de X. Es decir, ahí están identificados los tres elementos de esta terna. La ley F, el conjunto de partida, que llamamos dominio, y el conjunto de destino o de llegada, que llamamos codominio, que es el que simbolizamos con la letra B. Entonces, eso que está ahí tan engorroso se lee como está indicado abajo, y no es más que una forma correcta, un modo apropiado de escribir matemáticamente una función. Decimos que a cada X le corresponde F de X. Y ya con un ejemplo más adelante creo que se va a entender un poquito mejor. Otra notación que podemos llegar a encontrarnos es esta que está acá, que dice F A en B, que si pueden ver es todo lo mismo que estaba arriba, solo que a X le hace corresponder F de X, y a F de X lo llamamos con la letra Y. Decimos que F de X es Y porque Y es el nombre genérico que le vamos a dar a el resultado de esa función, que llamamos variable dependiente. Y eso, en unos minutitos, lo vamos a volver a analizar. Vamos con una situación representada de manera gráfica para que podamos decir si se trata de funciones o si estas relaciones que están representadas gráficamente no representan funciones. En este primer caso tenemos un conjunto A que tiene esos cuatro elementos que marcamos con puntitos azules, un conjunto B que tiene tres puntitos azules, y una ley F que la representamos con esas flechas que van de un conjunto al otro. Ese conjunto de tres cosas de A, de B y de la ley F, representa una función en el sentido que definimos hace poquito? La respuesta es que no, porque esa definición que estaba un par de páginas más atrás decía que a cada elemento del conjunto A le hacía corresponder un único elemento del conjunto B. El problema que tiene esta terna es que esa F no le hace corresponder nada a ese puntito azul del conjunto A que quedó abandonado, solito, pobre. Entonces, no se trata de una función, es simplemente una relación entre dos conjuntos, pero no cumple con las características que tienen las funciones. Otro ejemplo sería este, donde tenemos un conjunto A, un conjunto B que son iguales a los del caso anterior, y una ley G que asigna elementos del conjunto B a elementos del conjunto A. Esto se trata de una función, repasamos de nuevo mentalmente esa definición que habíamos dado, y nos damos cuenta de que acá también tenemos un problema, porque es a cada elemento del conjunto A, buenísimo, cada elemento del conjunto A tiene una flechita que sale, a cada elemento del conjunto A le hace corresponder un único elemento del conjunto B. Y ahí ya tenemos un problema, porque hay un elemento del conjunto A al que le hace corresponder dos elementos del conjunto B, lo cual hace que esta relación entre conjuntos no cumpla con la definición de función, por lo tanto tampoco se trata de una función. Último ejemplo, que bueno, tendrá que ser función, o quizá quizá no, quizá no, pero bueno, uno dice si ya presentamos dos casos que no, toca que sí. Efectivamente, este tercer caso se trata de una función, y analicemos por qué. ¿A cada elemento del conjunto A le hace corresponder un único elemento del conjunto B? Sí, esto cumple con la definición. Lo único que nos puede llamar la atención o que nos puede preocupar es que hay dos elementos del conjunto A a los que le corresponde la misma cosa del conjunto B, pero eso no es un problema, eso es totalmente válido. Vamos a ver qué característica, cómo describimos a una función que cumple con estas características de que hay un elemento de B al que van a parar dos elementos de A. No es un problema, se trata de una función, pero lleva un nombre particular que vamos a ver más adelante. Aparecen dos conceptos de variables, una que llamamos variable independiente y otra variable dependiente. A un elemento genérico del dominio, en general, no siempre, pero muchísimas veces lo vamos a indicar con la letra X. Y vamos a decir que esa es la variable independiente. Y se le llama variable porque varía entre los elementos del dominio. De nuevo, ahora parece un poco oscuro este concepto, pero cuando avancemos y veamos ejemplos, debería ir quedando un poco más claro. Es variable porque varía entre los elementos del dominio. E independiente porque no depende de la otra variable. Es decir, es mi punto de partida para la asignación que estoy haciendo. El otro elemento, el otro elemento, el que está en el conjunto B, el que vive en el conjunto B, el que vive en el conjunto B, el que vive en el codominio, se llama variable dependiente y, en general, lo vamos a indicar con la letra Y. De nuevo, variable es porque varía entre los elementos del codominio y dependiente porque el valor que asume depende del valor que asume la variable independiente. Vamos con un ejemplo que dice, consideremos el conjunto A de los reales y el conjunto B de los reales y la ley a cada número real hacerle corresponder su doble. Tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B y tenemos una ley, tenemos una terna. ¿Esa terna constituye una función? Veamos. Tenemos que analizar si a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Y la respuesta es que sí, porque cada número real tiene un doble y ese doble es único. Lo vamos a indicar, a este caso, con la función F, que va de los reales a los reales. Es decir, que lleva o que relaciona elementos reales con otros elementos reales. Y la vamos a indicar con X convertida o llevada a f de X igual a 2X. Esto quiere decir, la función F que va de los reales a los reales y que a cada elemento X le hace corresponder o le asigna f de X igual a 2X. O decimos simplemente, la función de reales en reales que se define como, para un elemento X, 2 veces X. Vamos a seguir profundizando en este ejemplo. Decíamos que indicábamos con f de X al valor correspondiente a cada valor X de la variable independiente. ¿Qué? ¿No se entendió? Veamos algunos casos particulares. A 1 le corresponde su doble, que es 2. Entonces, decimos que f de 1 es 2 veces 1, o sea 2. A 7 le hace corresponder su doble, que es 14. Entonces, decimos que f de 7 es igual al doble de 7, que es 14. Escribimos f de 7 igual a 14. Un tercer ejemplo. A menos 3 medios le corresponde su doble, que es menos 3 medios por 2, o sea menos 3. Entonces, f de menos 3 medios es igual a menos 3, que es lo que terminamos escribiendo acá. Dada una función f que va de un conjunto A a un conjunto B, decimos que un elemento del conjunto B es la imagen de un elemento del primer conjunto, o dicho al revés, que A es una preimagen de B, y lo indicamos con f de A igual a B, si B es el correspondiente de A por aplicación de la ley F. Y como esto no se entiende, pensemos un poquito más. La imagen de cada elemento del dominio es única por definición de función. Cuando yo hablo de imagen, estoy pensando siempre en el conjunto B. Entonces, la imagen de un elemento del dominio, es decir, el resultado de aplicar la ley F a cualquier elemento, me puede dar un único valor. Un F no me puede dar nunca dos valores distintos para un número. ¿Está bien? Me tengo que casar con uno, tengo que elegir uno. F de 1 es igual a 2, y no es igual a ninguna otra cosa. Pero, pero, un elemento del codominio puede tener más de una preimagen. Es decir, lo que decíamos hace un ratito, dos elementos pueden tener la misma imagen. Que es lo mismo que decir que un elemento del codominio puede tener más de una preimagen. Parece una ensalada de palabras, pero vamos a tratar de seguir entendiendo esta definición. En el ejemplo anterior nosotros decíamos que F de X era igual a 2X, era igual al doble de X. Entonces, en algún momento dijimos que F de 1 es igual a 2. Entonces, cuando vemos esto escrito acá de manera simple, decimos que 2 es la imagen de 1, y podemos agregar por aplicación de la ley F, o lo decimos al revés, decimos que 1 es la preimagen de 2. Es decir, 1 es el valor al cual F le hace corresponder 2. Y de nuevo podemos agregar por aplicación de esa ley F. Al conjunto de todas las imágenes que llamamos F de X, donde X pertenece al dominio de X, eso es lo que estoy leyendo de acá. Al conjunto de todas las imágenes F de X, o sea, las imágenes se indican con F de X, siempre y cuando ese X al que le aplicamos la función, pertenezca a esta especie de E, quiere decir pertenezca, que esté en el dominio de F, lo llamamos conjunto imagen de F, y lo indicamos escribiendo IM de F. En símbolos, esto que acabo de decir, decimos que el conjunto imagen de F es, y lo indicamos entre corchetes, el conjunto de todos los valores tales que, la barra se lee tales que, y es igual a F de X, y este piquito para arriba quiere decir y, X está en el dominio de F. De nuevo, esta es una definición formal, y la verdad es que gran parte de la vida matemática puede continuar sin entender al 100% esto que está escrito. Es importante, es conceptualmente relevante, pero no nos tenemos que enloquecer tratando de entender lo que está ahí escrito. Al conjunto imagen también lo podemos llamar recorrido de F, o rango de F. Y esto que está acá es importante, y ahora lo vamos a ver con un dibujito. El conjunto imagen de F está contenido, eso quiere decir la C, y cuando a la C le ponemos una rayita abajo, está contenido o es igual al codominio. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate acá, yo tengo el conjunto de partida, el conjunto A, que llamamos dominio. Ese conjunto, ese conjunto tiene un montón de elementos, que pueden ser los números reales y que indicamos con la letra X, y a esos, a cada uno de esos elementos le hacemos corresponder un único valor del otro conjunto, del otro conjunto, que se llama codominio. Ahora, a lo mejor cuando le aplicamos esta ley a todos los elementos del dominio, no terminamos yendo a parar a todos los elementos del codominio. Puede ser que alguno que esté por acá no es imagen de ningún elemento del dominio. No pasa nada. Eso no rompe con la definición de función. Lo que va a pasar es que hay un subconjunto del codominio, que es donde viven todos los elementos, que son imagen de algún elemento del dominio. A ese conjunto, que puede ser tan grande como el codominio, o más pequeño que el codominio, lo llamamos conjunto imagen, recorrido o rango de la función F. Y el dominio, o también llamado máximo dominio, es el conjunto formado por todos los posibles valores que pueda asumir la variable independiente. Lo importante de esto es que no se nos rompa la matemática, cuando querramos aplicarle la ley a algún elemento del dominio. Ahora te muestro lo que quiere decir eso. En esta definición tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual estamos trabajando, y tiene que tener sentido poder aplicar esa ley en términos del problema que estoy estudiando. Esos valores entonces van a ser, decimos, los posibles valores que pueda asumir la variable independiente, la X, antes de aplicarle la ley. De forma tal, insisto, que no se me rompa la matemática. Por ejemplo, defino una función G de X que a cada numerito X le hace corresponder X dividido X al cuadrado menos 4. Eso quiere decir, por ejemplo, que si hago G de 1, reemplazo la X por 1, me queda 1 dividido 1 al cuadrado menos 4, eso es 1 dividido 1 menos 4, 1 menos 4 me da menos 3, 1 dividido menos 3 me da menos un tercio. Entonces, G de 1 es menos un tercio. Era para poner un ejemplo de la aplicación de esa función G a un valor de X particular. Ese valor de X funciona perfecto en esa función. Eso quiere decir que el numerito 1 pertenece a el dominio de G. Y vos me podrás decir, bueno, sí, cualquier número entonces pertenece al dominio de G, porque a cualquier número yo le puedo hacer esa cuenta. El problema es que no se lo puedo hacer a cualquier número. No le puedo aplicar a cualquier número esa ley G. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque cuando yo tengo un cociente, la matemática se me puede llegar a romper si yo quiero dividir por 0. Se me va a romper el cociente cuando yo quiero dividir por 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Entonces, esto que está acá abajo, el denominador de esta fracción, o aquello por lo que estoy dividiendo, no puede ser 0. Es decir, que X cuadrado menos 4 no puede ser 0. Decimos, es distinto de 0. Y esto se resuelve como, si X cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0, es porque X cuadrado es distinto de 4. Es como pasar sumando este menos 4 con las cosas que aprendimos de ecuaciones. Ahora bien, que X cuadrado sea distinto de 4, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que X cuadrado sea diferente de 4? ¿Cuáles son los X tales que X al cuadrado me da 4? ¿Cuáles son los números que elevados al cuadrado me dan 4? Bueno, hay dos numeritos que elevados al cuadrado me dan 4. Uno es el 2 y el otro es el menos 2. 2 al cuadrado me da 4. Menos 2 al cuadrado también me da 4. Estas dos expresiones están básicamente indicando eso. Acá decimos que el valor absoluto de ese número tiene que ser distinto de la raíz cuadrada de 4, que es 2. O bien simplemente que X no puede ser ni más 2, es decir, ni el 2 positivo, ni menos 2. Entonces siempre y cuando X no sea alguna de esas dos cosas, es decir, 2 o menos 2, esta función G funciona bárbaro. Entonces decimos que el dominio de G es el conjunto de todos los números reales menos, es decir, sacándole el 2 y el menos 2. Le podés hacer esta cuentita a cualquier número real, salvo al 2 y al menos 2. Otro concepto importante o interesante para estudiar es el de las raíces o los ceros de una función. Es lo mismo, decimos o raíces o ceros. Son los valores de la variable independiente, es decir, de las X, tales que su imagen es 0. Y se va a entender mejor cuando veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos que encontrar las raíces de esta función f de X, cuya ley es X al cubo menos 4X dividido por X menos 1. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de los valores de X hacen que esa cuentita me dé 0? Así que vamos a trabajar para hallar la respuesta a esta situación. Tenemos que igualar eso a 0, decíamos, y resolver esta ecuación donde esta división me tiene que dar igual a 0. Cuando yo tengo la división de dos cosas para que el resultado sea 0, necesito que lo de arriba, que el numerador sea 0. Lo de abajo no puede ser 0, porque como comentábamos en el ejemplo anterior, yo no puedo dividir por 0. Entonces, voy a plantear que lo que está arriba es igual a 0, que es lo que escribimos acá. Y acá voy a empezar a hacer un poquito de operatoria para tratar de resolver esta igualdad a 0. Lo que voy a hacer acá es lo que conocemos como sacar factor común. Sacar factor común es, digamos, la operación inversa a distribuir. Como tengo en varios términos de una suma, o en este caso una resta, la X, esa X aparece tanto acá como acá. Lo que puedo hacer es sacarla como factor común y escribir X por X al cuadrado menos 4. De forma tal que si yo distribuyo esa X, obtengo lo que tenía arriba. X por X al cuadrado me da X al cubo y menos 4 por X me da menos 4X. Entonces, eso es lo que hice en este paso donde saco factor común la X. Y después, cuando yo tengo esta cuenta acá, X al cuadrado menos 4, eso es lo que se conoce como diferencia de cuadrados. Porque tengo X al cuadrado menos 2 al cuadrado, escondido ahí en forma de ese 4. Entonces, eso se podría escribir como X menos 2 por X más 2. Entonces, reescribí X al cubo menos 4X como X por X menos 2 por X más 2. Y necesito, como decíamos, que eso sea igual a cero. Ahora bien, para que el producto de varias cosas sea cero, yo necesito que al menos uno de esos factores, al menos uno de esos bloquecitos que aparecen en la multiplicación, me dé cero. Eso quiere decir que, o bien la X es igual a cero, que es lo que escribí acá, o bien X menos 2 es igual a cero, o bien X más 2 es igual a cero. Esos piquitos para abajo representan O. Puede pasar esto, o esto, o esto. Si resuelvo cada una de esas situaciones, me da que, o X es igual a cero, o X es igual a 2, o X es igual a menos 2. Entonces, X igual a cero, X igual a 2, y X igual a menos 2, son los valores que hacen que la función valga cero. Entonces, yo digo que las raíces de F son X igual a cero, X igual a menos 2, y X igual a 2. Vamos a hablar ahora de cómo se representa gráficamente una función. Para eso tenemos que tener la noción de representar puntos en un sistema de coordenadas, en lo que se conoce como un plano cartesiano. Veamos esta representación que tenemos acá. Representamos siempre el eje horizontal, al que indicamos con la letra X, o la letra que tenga para nosotros la variable independiente. Y representamos en el eje vertical la Y, o la letrita que usemos para representar la variable dependiente. Entonces, podemos ubicar puntos en ese plano a partir de un par ordenado. Por ejemplo, el punto Q tiene coordenadas 3, 1, el punto P tiene coordenadas 1, 3, y el punto R tiene coordenadas genéricas X, Y. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos representar los puntos con un par ordenado. Es decir, un primer numerito que representa la coordenada horizontal y un segundo numerito que representa la coordenada vertical. A la primera coordenada la llamamos abscisa y a la segunda la llamamos ordenada. que es lo que aparece acá escrito. La primera coordenada de ese par ordenado que identifica al punto R, la llamamos abscisa. Y el eje de las X, por ende, se conoce como eje de las abscisas. Y la segunda coordenada que identifica a ese punto, la llamamos ordenada y al eje vertical lo conocemos como eje de las ordenadas. Entonces, demos una definición formal que después se va a entender cuando sigamos viendo ejemplos. La gráfica de F es el conjunto de pares ordenados X e Y o puntos del plano donde la primera coordenada de ese punto tiene que ser un valor del dominio de la función. Y la segunda coordenada de la Y tiene que ser la F de la X. Es decir que escribimos o decimos que la gráfica es el conjunto de los puntos X y Y que se pueden escribir de la forma X, F de X. Es decir, tengo un valor de la X y ¿a dónde va a parar ese puntito en el plano? No, a un punto tal que su segunda coordenada sea la imagen de ese valor X. Y siempre recordando que los X pertenecen al dominio de la función. Lo repito de otra forma, la gráfica es el conjunto de los puntos del plano XY cuya abscisa, también llamada coordenada horizontal o coordenada X, es un valor del dominio de F. Y la ordenada, también llamada coordenada vertical o coordenada Y, es la imagen de esa X. Es decir, F de X. Este dibujito nos muestra todo lo que veníamos hablando hasta recién. La gráfica de F es esta curva en azul que tenemos, que está formada por todos los puntos de la forma A, F de A. Que era lo mismo que decíamos antes, X, F de X. Un punto particular tiene una coordenada en X o una abscisa A y su coordenada vertical o bien ordenada es F de A. Entonces este punto yo lo identifico con A y B que es la F de A. Cuando yo veo todos los posibles valores que puede tomar la abscisa en función de la gráfica de esa función, encuentro sobre el eje de las abscisas el dominio de la función F. Acá están todos los posibles valores que puede tomar la X. Y todos los posibles lugares donde puede ir a parar o todo el rango que puede cubrir en el eje de las ordenadas, es lo que habíamos denominado conjunto imagen. Analicemos esta situación particular. La pregunta que tenemos es si esos dos puntos P y Q pueden ambos los dos pertenecer a la gráfica de una determinada función cualquiera F. No necesito tener la ley de F para responder a esa pregunta porque es una situación que ya vimos sobre el principio de este video, simplemente escrita o representada de otra manera en otros términos, en este caso en términos gráficos. Estoy encontrando un valor de X, este X igual a A, al que le puede corresponder B dándome origen al punto P o al que le puede corresponder C dándome origen al punto Q. ¿Cuál de estos dos puntos pertenece a la gráfica de la función? ¿Pueden los dos pertenecer a la gráfica de la función? La respuesta es que no, no pueden los dos pertenecer porque estaría encontrando un valor de X, en este caso X igual a A, a un numerito 2, 3, el que a ustedes les guste, al cual le hago corresponder B y C. Y la definición de función decía a cada elemento del dominio le hace corresponder un único valor del codominio. Entonces, no pueden los dos simultáneamente pertenecer a la gráfica de la función. Continuando con eso, definimos o enunciamos una herramienta para poder determinar si una gráfica que nosotros estamos viendo representa a una función o no, y es la que llamamos prueba de la recta vertical. que dice que cualquier recta paralela al eje vertical corta a la gráfica de una función en, a lo sumo, un punto. Es decir, como máximo la corta en un punto. Con esta prueba nosotros podemos decidir si la gráfica de una curva en el plano corresponde o no a la de una función. Si yo dibujo una recta vertical y esa recta corta a la curva que tengo representada en más de un punto, entonces yo tengo la certeza de que no se trata de una función. A veces puede darse el caso en que las funciones están definidas por partes o por tramos y la gráfica de la función toma una forma así. En realidad esta que está del lado izquierdo no puede nunca representar a una función, porque si yo trazo una recta vertical acá, me corta al dibujito, a la curva, a la representación esta, en dos puntos. Me la corta acá y me la corta acá. ¿Cómo se salva ese inconveniente? Bueno, para este puntito que está acá de la X, la imagen tiene que ser o este o este. No pueden ser las dos, porque si no estoy rompiendo la definición de función. Entonces, indico el punto que realmente le corresponde a este valor con el puntito relleno. Y el puntito sin rellenar significa, mira, ese valor que está ahí no pertenece a la gráfica de la función. Y ahí ya no tengo problema porque cuando tiro la recta vertical que pasa por acá, me corta, me toca a la gráfica solamente en este punto. Acá no lo toca, pasa, es transparente este punto, no está incluido en la gráfica. Entonces, cuando tengo una situación así, necesito salvar este inconveniente eligiendo uno de los posibles valores de la Y. En este caso, el que está acá abajo. El penúltimo concepto relacionado a funciones que vamos a estudiar es el de crecimiento y o decrecimiento. Que vamos a enunciar así. Dada una función F que va del conjunto A al conjunto B, decimos que esa F es creciente en A, o sea, es creciente en ese dominio. Sí y solamente sí. Y toda esta simbología que parece compleja, pero en realidad no lo es. Esto quiere decir, cualquier par de puntos X1 y X2 que yo agarre, donde el X1 es más chiquito que el X2, es decir, si agarro dos valores del dominio, uno más chiquito que el otro, eso va a querer decir que la imagen del primer punto es más chiquita, es menor, que la imagen de ese segundo punto. Cualesquiera dos puntos que yo me agarre a los que voy a llamar X1 y X2. Decrecimiento de forma análoga. Ahora, si yo me agarro dos valores de X, X1 y X2, donde el X es más chiquito que el X2, ocurre que la imagen del X1 es más grande que la imagen del X2. Y constante, si yo me tomo dos puntos cualesquiera, dos valores de la X cualesquiera, sus imágenes son iguales. Lo escribimos en simbología, lo dijimos en forma coloquial, y lo vamos a ver en forma gráfica para tratar de entenderlo aún mejor. Acá tengo una función que es creciente. ¿Por qué? Porque yo me agarro este valor X1 y este valor X2, donde X1 es menor que X2. Perfecto. ¿Cómo son las imágenes? Bueno, me voy hasta la curva de la función y leo y encuentro que esto es la imagen de X1. Y después para X2 me agarro este valor que tiene como imagen a F de X2. ¿Y qué ocurre? Este eje crece hacia arriba, ¿no? Los valores más grandes están en la parte superior. Entonces, acá concluyo que F de X1 es menor que F de X2. Que es lo que decía acá. Como se cumple esta función, perdón, como se cumple esta característica, entonces decimos que esta función F marcadita en azul es creciente. Básicamente, cuando mirando de izquierda a derecha la gráfica va para arriba, decimos que la función es creciente. El segundo caso es el de un valor X1 menor a un valor X2, pero donde se cumple que la F de la X1 es más grande que la F de la X2. Entonces, dicho mal y pronto, cuando leyendo o mirando de izquierda a derecha la gráfica de la función va para abajo, decimos que esa función es decreciente. Y el último caso es el de la función que para cualquier valor de X1 y X2 siempre me da lo mismo, F de X1 igual a F de X2. Último concepto importante es el de inyectividad. Decimos que una función es inyectiva si a valores distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Esto es lo que yo le prometí hace un rato que íbamos a ver. Es decir, no tengo problema en que dos valores distintos del dominio tengan la misma imagen. Eso no me rompe la definición de función, pero sí tiene un nombre particular. Y se dice que la función es inyectiva. Formalmente, si yo tengo una F que va del conjunto A al conjunto B, digo que F es inyectiva en ese conjunto A. Sí, solamente sí. Para cualquier par de valores X1 y X2 que yo me agarre en el dominio, siempre y cuando esos dos valores sean distintos, entonces yo voy a estar seguro, si la función es inyectiva, de que las imágenes son distintas. Es que de aplicar F a X1 me va a dar algo distinto a aplicar esa F a X2. O dicho de forma equivalente, lo puedo mirar al revés. Digo que F es inyectiva. Si, solamente si yo me agarro dos valores cualesquiera y yo veo que sus imágenes son diferentes, entonces puedo estar seguro que estoy hablando de dos puntos diferentes. Es básicamente lo mismo empezando a mirarlo desde que esos X1 y X2 son distintos o de que las imágenes son distintas. Sabiendo cualquiera de esas cosas puedo llegar a concluir, en este caso, que las imágenes son distintas o bien que los puntos del dominio son distintos. En esta representación gráfica, esta H que habíamos visto al principio, donde había dos valores del dominio a los cuales la ley le hacía corresponder el mismo valor del codominio, era un caso de una función que no es inyectiva. No hay inyectividad o no es inyectiva porque hay dos puntos del dominio a los cuales les corresponde la misma imagen. Tenemos, así como teníamos, la prueba de la recta vertical para determinar si una gráfica representaba a una función. En este caso, esta primera que tenemos acá no es inyectiva porque yo encuentro una recta horizontal que corta a la curva, a la gráfica de la función en dos puntos. Eso es lo que estaba explicado en la definición anterior. Si yo tengo un X1 y un X2 que son distintos, porque veo que están representados en el eje en distintos lugares, les corresponde la misma imagen. Eso quiere decir la recta horizontal, que cuando yo busco la imagen de este punto está acá y cuando busco la imagen de este punto está acá. Entonces, como hay dos puntos distintos que tienen la misma imagen, esa gráfica no representa a una función inyectiva. Si es una función, si es una función, pero esa función no es inyectiva. En cambio, cuando cualquier recta horizontal que yo me trace me corta a la gráfica de la función en como mucho un punto, entonces puedo asegurar que estoy hablando de una función inyectiva. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de funciones particulares o funciones que tienen nombre y apellido. La primera con la que vamos a trabajar es la función constante. Es una función que va de los números reales a los números reales. Y tiene la característica de que f de X es igual a K, donde K es un numerito cualquiera. Entonces, siempre, 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 para cualquier valor de X su imagen vale ese numerito K. Si lo vemos gráficamente, para cualquier valor de X1 y X2 su imagen vale K. Otro valor, su imagen vale siempre K. Entonces, desde ya que esta función no es inyectiva, si tiro la recta horizontal por acá, me la corta en absolutamente todos los puntos a la gráfica. Y lo que decíamos de la definición, que distintos valores de X tienen siempre la misma imagen. Esa función era bastante simple, vamos con un caso un poquito más complejo o más sofisticado, que es el de la función lineal. También es una función que va de los números reales a los números reales. Es decir, que a cualquier número real yo le voy a poder aplicar esta ley. Ley que se escribe como f de X es M por X más H. Donde M y H son constantes, son numeritos fijos. Fijos, no son variables. Las variables es la independiente, la X, y su resultado será la f de X, que también llamábamos Y. Su gráfica es una recta en el plano. Y cuando hablábamos de las funciones constantes, hace apenas algunos segundos, fíjense que si yo digo el valor de M, la constante de esa M vale 0, entonces me queda que f de X es igual a H, que era el caso de una función constante. Es el caso que me reduce todo el mundo de las funciones lineales a las funciones constantes. Nosotros nos vamos a interesar en general, cuando hablamos de funciones lineales, de aquellas para las cuales M no vale 0. ¿Y qué va a pasar? Cuando esa M es un numerito positivo, esta función lineal va a ser creciente. Cuando esa M es un numerito negativo, la función va a ser decreciente. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Es así. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar qué pasa cuando X vale 0. Cuando X es 0, recuerden que la ley de la función era M por X más H. Cuando X vale 0, M por X me da 0, entonces me queda que la imagen de 0 es H. Es decir, que el puntito 0H pertenece a la gráfica de F. Es decir, cuando X vale 0, su imagen vale H. Decimos entonces que la gráfica, que la recta que representa a esa función lineal, corta al eje vertical en el puntito 0H. Y es por eso que H se llama ordenada al origen. Es el valor de las ordenadas que le corresponde al origen o al 0 de la X. Y ese numerito M, ¿qué sentido tiene? Bueno, acá tenemos que hacer algunas operaciones matemáticas también para entenderlo, pero básicamente M es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Que, sí, fíjate, es el ángulo que forma la recta con este eje, es este ángulo que lo indico con la letra griega alfa. Si yo hago la tangente, es decir, pudiera medir ese ángulo y le hiciera la tangente trigonométrica, que es una operación, ese valor me va a dar M. Entonces, miremos un poquito más algunas cosas acá. Y después vamos a ver un ejemplo que en realidad esto se reduce a algo bastante simple. Quiero mostrar esto que acabo de enunciar acá. La tangente de ese ángulo alfa es la misma que la tangente de este ángulo alfa. Estos ángulos se llamaban correspondientes entre paralelas y valían lo mismo. No nos vamos a poder detener mucho a explicar eso, pero este ángulo es el mismo que este. Entonces, fíjense que acá me quedó determinado un triángulo rectángulo. ¿Cómo encuentro en un triángulo rectángulo la tangente de uno de esos ángulos? Bueno, la tangente se hacía agarrando ese triángulo y dividiendo el cateto opuesto al ángulo, el que está enfrente del ángulo, por el cateto adyacente, es decir, el que hace de uno de los lados del ángulo. Entonces, si yo hago este lado del triangulito dividido este lado del triangulito, obtengo la tangente de ese ángulo alfa. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Este lado del triángulo vale la diferencia entre f de x2 y f de x1. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Y este cateto adyacente es la diferencia entre x2 y x1. Hago este numerito menos este y me da cuánto mide este lado. Entonces, hago esa cuenta. Ahora, f de x2 es m por x2 más h, por la definición de la función. Y f de x1 es m por x1 más h. Entonces, me queda esta cuentita arriba y abajo dejo escrito x2 menos x1. Distribuyo ese signo negativo, me queda m por x2 más h, menos m por x1 menos h, dividido x2 menos x1. Tengo una h sumando y una h restando. Si hago h menos h, me da cero. Entonces, la h desaparece. Y me queda m por x2 menos m por x1. Eso es lo mismo que hacer m por x2 menos x1. Esto es lo que habíamos dicho hace un rato de sacar factor común. Entonces, me queda m por x2 menos x1 dividido x2 menos x1. Y eso no es más que m. Si te perdiste, es normal. Te propongo que vuelvas a ver esta parte del vídeo. Pero lo que acabamos de demostrar es que la tangente trigonométrica de este ángulo alfa, que es este mismo ángulo, es el valorcito m de la ley de la función. Tengo dos formas de representar la gráfica de una función lineal. Porque tengo dos formas de graficar una recta. Una es mediante la estrategia que llamamos punto y pendiente. Y la otra es a partir de dos puntos de paso. Vamos a ver cada una de esas formas. Por ejemplo, acá tenemos que graficar la función f de x igual a 3 medios de x menos 1. Usando la estrategia punto pendiente. ¿Esto que tengo acá es una función lineal? Sí, porque tengo un numerito multiplicado por la x menos otro numerito. Bien, fantástico. Habíamos dicho que el valor que multiplica la x es la pendiente. Y el valor que después tengo sumando es la ordenada del origen, la h. Entonces, en este caso se cumple que m es igual a 3 medios y h es igual a menos 1. Eso de la pendiente, en realidad yo lo puedo pensar que es cuánto cambia el valor de la y cuando yo cambio el valor de la x. Que sea 3 medios significa que por cada dos unidades que yo muevo horizontalmente la recta sube o se mueve verticalmente 3 unidades. Entonces, lo que yo sé seguro como h vale menos 1 es que el valor 0 menos 1 pertenece a la gráfica de la función. Que este es un puntito de la función. Básicamente, que la gráfica de la función corta al eje vertical en menos 1 acá. Perfecto. Entonces yo este primer puntito lo puedo ubicar. ¿Y qué voy a hacer después? Me voy a mover, como la pendiente era 3 medios, 2 unidades horizontalmente y 1, 2, 3 unidades verticalmente. Entonces llego, partiendo del primer punto que identifique, 2 hacia la derecha, 3 hacia arriba. Llego a este punto que es el punto 2, 2 y obtengo entonces un segundo punto que junto con el primero me determinan completamente la recta de la que yo estoy hablando. Y ahí me queda constituida la gráfica de esa función. Ahora quiero graficar la misma función, 3 medios de x menos 1, pero con dos puntos de paso. Es decir, sin usar la información de la pendiente. Para eso necesito identificar dos puntos que pertenezcan a esa función. Bueno, hay uno que es siempre muy fácil de ver, que es cuando x vale 0, f de 0 vale el valorcito que me queda, que en este caso es menos 1, que era lo que decíamos antes, que la ordenada del origen es h igual a menos 1. Por lo que el punto de paso de la recta es 0, menos 1. Ahora necesito encontrar otro punto de paso. Entonces ahí necesito repasar esta definición de los puntos de la gráfica de una función. Le doy un valor a la x, por ejemplo digo, bueno, a ver, la x la fijo en 1, la puedo elegir yo. ¿Cuánto me da f de 1? Bueno, es 3 medios por 1 menos 1. 3 medios por 1 menos 1 me da 1 medio. Entonces otro punto de paso es el punto 1, 1 medio. Ubico esos dos puntitos en el plano y puedo graficar la recta. Acá lo tengo. Ubico el punto 0 en x, menos 1 en y, que está acá, que es la intersección con el eje vertical. Y después me encuentro el otro puntito que es 1 en x, 1 medio en y. Este otro puntito también está en la gráfica de la función. Listo, ya está. Tengo dos puntos, trazo la recta y encuentro la función lineal. Es la misma que graficamos en el ejemplo anterior. Fíjense que cuando la dibujo pasando por esos dos puntos de paso, vuelve a pasar por el 2,2, lo cual tiene sentido porque era lo que habíamos hecho considerando la pendiente en el ejemplo anterior. La última función especial con la que vamos a trabajar es la función exponencial. Fíjense que está formada por un numerito, una constante a, elevada a la x. Es decir, la x, la variable independiente, aparece en el exponente. No lo tenemos que confundir con una función donde la variable independiente es la base. Como por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo. Y dependiendo del numerito s, a, de la base de esa función exponencial, la función puede ser creciente o decreciente. Algo parecido a lo que pasaba con las funciones lineales. Para algunos valores de m la función era creciente, para otros era decreciente. Acá pasa lo mismo. Para algunos valores de a, en este caso para los numeritos a mayores a 1, la exponencial es un exponencial creciente. Mientras que si a es un numerito que está entre 0 y 1, cuando yo haga esta cuentita, me va a dar algo que es decreciente. Hay una función exponencial particular, que es aquella que tiene como base el número e. E es un número irracional, es decir, como pi, que tiene infinitos decimales. Y vale aproximadamente 2,71. De la misma manera que pi vale 3,14, bueno, e vale 2,71. Y es un numerito interesante porque tiene algunas aplicaciones. Las gráficas de las funciones exponenciales decimos que tienen al eje x como asíntota horizontal. Eso que está dicho ahí abajo en forma un poquito más precisa, quiere decir básicamente que la función exponencial en su gráfica se acerca infinitamente al eje x, pero nunca llega a cruzarlo. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de las funciones lineales que trabajamos hace algunos instantes. En este caso las funciones lineales nos sirven para describir, en forma teórica, conceptual, cómo varía la cantidad de un artículo que un proveedor está dispuesto a ofrecer en relación con el precio. Esta relación la escribimos de esta manera que está acá, q o, usamos la letra q por quantity en inglés, entonces la cantidad ofrecida es función del precio de la manera a más b por p, donde a y b son numeritos positivos. q o entonces es la cantidad ofrecida, p es el precio del artículo y a y b son constantes. Esto es del lado de la oferta. Mientras mayor sea el precio, más productos, más unidades de ese artículo, mayor cantidad, van a estar dispuestos a ofrecer los proveedores. Fíjense que esta función tiene solamente sentido para los precios positivos. No tiene sentido hablar de un precio negativo que está dispuesto a recibir o a cobrar un proveedor. Entonces podemos decir, en relación a lo que hablamos al principio del vídeo también, que el dominio de esta función lineal, si bien lo habíamos dicho que en el caso más general el dominio de una función lineal era los reales, para este caso particular que tiene una aplicación en el mundo real, el dominio es el de los reales positivos, o los reales positivos incluido el cero. Porque puedo pensar esto solamente con algún tipo de sentido para los precios positivos. Entonces no tiene sentido seguir graficando esto para los precios negativos. Bien, entonces esta es la función que describe la oferta. Donde a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Eso ocurre, este crecimiento ocurre porque este numerito B es positivo. Y el A también tiene que ser un numerito positivo. No tendría sentido hablar de que para cierto precio, para precio cero, estén dispuestos a producir una cantidad negativa de productos. Si nos ponemos del otro lado, del lado de la demanda, podemos también establecer esta relación entre la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar y el precio. Pero ahora la relación es decreciente. Mientras mayor sea el precio, la cantidad demandada debería decrecer. Y eso ocurre porque ese numerito D y C, los dos numeritos yo los pongo como positivos, pero cuando tengo un menos acá, es como tener un número que ese M sea negativo, que la pendiente sea negativa, por lo tanto la cantidad decrece con el crecimiento del precio. Y hablamos del punto de equilibrio del mercado, el punto donde la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Y es la intersección de las curvas de oferta y demanda. Va a llegar un punto que corresponde a un precio determinado donde las cantidades ofrecidas, esta que está acá y la demandada, dan lo mismo, que es este valor de acá. Entonces, el punto de equilibrio es un precio para el cual la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Gráficamente es la intersección de las dos funciones, de la oferta y de la demanda. ¿Cómo resolvemos, cómo encontramos ese punto? Bueno, podríamos hacer una representación gráfica con una escala apropiada para ambos ejes, pero en realidad lo que vamos a estar haciendo es resolver este sistema de ecuaciones. Es plantear que la cantidad es ofrecida en relación a esta ley y la cantidad es demandada en relación a esta ley. Y queremos que la cantidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada, es decir, que este Q sea igual a este Q. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones, la de arriba y la de abajo, con dos incógnitas, la cantidad y el precio. Veamos un ejemplo. Supongamos que la función de la demanda es D o Q sub D, en función del precio, 100 menos dos unidades monetarias. La pendiente, este 2, indica que por cada incremento de una unidad en el precio, la demanda disminuye en dos unidades. Y la función de oferta, aparece el mismo artículo, es O, la oferta, en función del precio, es 20 más 3 por P. Esto quiere decir que por cada incremento en una unidad en el precio, la oferta aumenta en tres unidades. Entonces, escribimos este sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas, porque la D tiene que ser igual a la O, entonces esto que está acá es igual a esto, que podemos llamar un valor incógnita Y, igual a 100 menos 2P, Y igual a 20 más 3P. Y puedo resolver este sistema de ecuaciones con algunas de las técnicas que aprendimos en la unidad 1. Bueno, gráficamente me quedaría una cosa así, si yo hago apropiadamente los gráficos siguiendo las leyes que aparecieron en el enunciado del ejemplo, y si yo hago esa cuentita que plantee de resolver el sistema de ecuaciones, determino que el punto de equilibrio es 68 unidades ofrecidas a un valor de 16 unidades monetarias por unidad. Entonces, acá terminamos de ver un ejemplo de aplicación real de las funciones lineales para resolver una situación de oferta y demanda. Y con esto queda concluido el conjunto de todos los contenidos de la unidad 2, así que probablemente este video resulte un poco largo, así que váyanlo viendo a su tiempo y nos volvemos a encontrar en algún video de la unidad 3. Gracias. ¡Gracias! Gracias.